Quiero saber quién fue, quiero saber por qué sucedió Dime Marilín, dime quién, quién te mató Era tan bella una hermosa mujer, quiero saber quién fue Si no se fue el presidente, dime si fue alguna gente ¿Quién mató Marilín? La prensa fue por las radios tal vez ¿Quién mató Marilín? La televisión fue más cómica ¿Quién mató Marilín? Dime, dime, dime quién fue Dice quién fue un comunista Dicen que fue un santinista Dicen que fue un extremista O tal vez un latinista Dicen que fue tu doctor Dicen que fue tu amigo íntimo Dicen que fui yo, oh no Dime quién, quién te mató ¿Quién mató Marilín? La prensa fue o la radio tal vez ¿Quién mató Marilín? La televisión fue o el ratón Miquel ¿Quién mató Marilín? Dime, dime, dime quién fue ¿Quién mató Marilín? ¿Quién mató Marilín? ¿Quién mató Marilín? ¿Quién mató a Marilyn? La televisión fue el ratón, ¿qué? ¿Quién mató a Marilyn? Dime, dime, dime quién fue Busco los diarios y la aplicación Pero los pensamientos me dejan peor Oh, dime Marilyn Dime quién, quién te mató En la televisión, ¿dónde estás? Dime tus cantores de hallar Dime si fue Rodrigo Beltrán O tal vez un sexo al mar ¿Quién mató a Marilyn? La prensa fue o la radio tal vez ¿Quién mató a Marilyn? La televisión fue el ratón, ¿qué? ¿Quién mató a Marilyn? Dime, dime, dime quién fue Dime, dime, dime quién fue Oh, Marilyn, Marilyn Oh, Marilyn, Marilyn Oh, Marilyn, Marilyn Oh, Marilyn, Marilyn